Sallagueños Dios me ha pedido, que caca la compra yo Y como soy santa que yo no puedo decir que no Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré Porque en varias ocasiones truena y no sabe llover Me gusta la bota y potro, el calzoncillo cribado El chiripa de Merino pa' lucir un zapateado De la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar No le empine mucho al trago porque puede resbalar No le empine mucho al trago porque puede resbalar No le empine mucho al trago porque puede resbalar Música Música ¿Qué necesita las florentas? Aquí me tienen cantando las penas que yo pasé Traiga el vino mi amigazo y en el vaso alcanceme De la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar No le pide mucho el trago porque puede resbalar